Música Ok, yo estoy comprando mis tickets de loto por el internet Prepárense, yo voy a comprarme una FM, una radio FM para que Tampa sepa de verdad lo que es música Mira, no, de verdad Siga alusiones personales Hay una radio que se desprendió de este talento Que de mucha falta que le hace a la bahía de Tampa Más música Pero si tenemos 10 estaciones de radio y las 10 son de música Ah, pero ¿sabes qué se me ha olvidado? Que estoy haciendo 5 tickets para ti, 4 para ti, 4 para ti y 25 para mí ¿Por internet se puede comprar lotería ya? Me parece que no Oh, sí, 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 ya lo puedes comprar Por internet, de verdad Sí, señor, y cuando tienes que comprar la loto en Nueva York, ¿cómo haces? No, no, pero yo creo que eso no se podía hacer, ¿no? Claro que sí Bueno, ¿qué harían ustedes, señores, si les toca la loto? Digamos que les toca, pues, por lo menos un millón Bueno, 10 millones quisiéramos, ¿no? Pero si les toca algo y después de pagar su parte a la IARES Para que todo el mundo pague y el presidente se quede tranquilo Pues entonces, ¿tú qué harías? No Porque yo haría salir corriendo, salir corriendo a la IARES Para que no me tomen más ¿Para dónde te vas? Para Costa Rica Yo estoy buscando país para irme Para Belice Sí, porque ya este país ya no, el sueño americano no existe ¿Cómo vas a decir eso, Emilio? Si estás subiendo el país Ah, no, yo ya estoy muy desencantado con toda la política El país más de más oportunidades Ah, no, 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 no Este está marcado de la vida No, 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 no Tú sigues siendo el país más grande de la IARES No, 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 no Pero esto ya no es lo que era ¿Tú qué harías? Bueno, mira, yo lo que dije, sí, es verdad Lo de los ancianos, me iría de viaje Me compraría muchas carteras, muchos zapatos, mucha ropa Ayudaría a mucha gente Y ahora mismo, la semana pasada que fui a hacer los tases Por fin, Clarita, ya los hice ¿A estas alturas? No, pero ella pidió una extensión Sí Ah, ya se ha ido de pagar Creé una fundación que tiene el nombre de mi perro Piccolo Foundation ¿Oh, sí? Sí, porque quiero en un futuro Mi esposo está haciendo un proyecto con animales Entonces quiero en un futuro Bueno, estoy averiguando un terreno allá en San Cristóbal, en Venezuela Para ver cuánto cuesta Y bueno, poco a poco, ir comenzando poco a poco Pero allá hay muchos, pero muchos, muchos, muchos perros en la calle Pobrecitos Muchísimos Allá hay muchos que están en la calle aunque no sean perros con cuatro patas Bueno, imagínate Sí, esto me recuerda Y esto es bien breve El hombre que llega a la casa y me dice Mi amor, empaca la ropa que me gane la loto ¿Cuál la agarro? ¿La de verano o la de invierno? Toda porque te vas para el carrizo Ya está ¿Tú qué harías? Lo mismo, dejo todo lo viejo que tengo Y me meto en cosas nuevas Ay, me voy de viaje con todas las amigas, ¿no? Yo, bueno, imagínate Yo voy a dar en serio En serio, primeramente pagaré toda mi deuda Y yo no lo conseguimos por fuera Establecería una fundación para niños que lo necesitan Y para personas mayores también Que me parece que les hace falta sobre todo De rehabilitación y todo esto Personas que tienen problemas con los huesos Problemas de estos nerviosos, etcétera Exactamente Y hay gente que no nos puede cuidar y todas esas cosas Eso me gustaría Y por supuesto comprarme una estación de radio Siempre ha sido mi sueño He trabajado en la vida, toda la vida en eso Porque nos da trabajo a nosotros Exactamente Y por supuesto ayudar a toda mi familia Y a mi familia en Cuba Mi familia somos todos los que estamos aquí ¡Aplausos! ¡José! ¡Nadie nos ha dicho tío cuando José! ¡Denme el número para jugar! ¡Denme el número para jugar! Bueno, creo que tenemos un reportaje por ahí Que hemos hecho sobre si alguien se gana la lotería a ver qué es lo que nos dice. Vamos a ver los paquetitos. Vamos a verlos. Vamos a ver. Venga, ve el paquetito. ¿Quién no ha pensado alguna vez en ganar un gran premio de lotería? La riqueza y el poder pueden cambiar la vida de una persona, olvidándose así de los problemas financieros que tanto preocupa a la sociedad. La mayoría de las personas que gozan de cierta dicha tienden a irse de viaje a los lugares que nunca han visitado. Otros, sin embargo, hacen fiestas en casa y algunos pues optan por donar parte de sus ganancias a quienes realmente lo necesitan, como orfanatos y hospitales que ayudan a personas de bajo recurso. A veces, ganarse esta no es lo mejor que a una persona le pueda suceder, pues en la mayoría de los casos las relaciones se rompen o terminan siendo infieles. Las familias se convierten en los peores enemigos. Así que si quieres ser rico, no te afanes en aumentar tus bienes, sino en disminuir tu ambición. Eso, gracias. Este de aquí, bueno, ustedes saben, Emilio, ¿cuántos son, Emilio? ¿10 millones? Bueno, lo que sea, 10 millones. El problema es, si somos solidarios, me ha encantado, ¿no? Como mucha gente lo dona, dona aparte a hospitales, a fundaciones, para perritos, para señores, para señoras, para lo que sea. Es muy bueno el compartir, porque si no romperíamos la línea del equilibrio, de lo que nos nutrimos. Por lo menos el pensamiento. Entonces, efectivamente, es muy bueno que si le tocan 10 millones, pues que haga una parte para decir, bueno, voy a ayudar al Children's Hospital, o no sé, cualquiera de estos, que realmente son fundaciones que están haciendo algo. Los perritos por la calle, qué pena y qué dolor, ¿no? Estos animales están maltratados, pues alguien que se ocupe de esas cosas. Ustedes hagan lo que ustedes quieran con lo que ustedes se ganen. Lo mío es mío. Ya está. Bueno, no te digo que no. No te digo que no sea tuyo, ¿para qué compartir? Si quieren el pensamiento se me da. Se ha comprobado que hay gente que se han ganado la lotería, millones de dólares, no han sido felices. Al contrario, se han vuelto muy desdichados por todos los problemas. Y después, como mismo se lo ganan, se quedan sin ellos también. Hay un refrán americano que dice Easy comes, easy goes. Si tú no tomas realmente una precaución con ese dinero y lo sabes invertir bien, o por lo menos ponerlo, pues eso, en una fundación, en lo que sea, Easy comes, easy goes. O sea, nos quedamos a dos velas. Pero, fíjate, ganarse un millón de dólares y gastárselo así también... Bueno, es que no te lo puedes gastar. Había una película de esas de un señor que le toca la lotería y no sé qué. No, que le dejaban una herencia y le dijo el tío que le dejaba la herencia para ganarte la herencia tienes que gastarte un millón de dólares en un día. Y esa película está rodada en Nueva York. Un millón de dólares. Se los pudo gastar después. Bueno, la película es interesantísima, muy antigua, ¿no? Que no lo tenía nosotros para que vea cómo gastamos eso aquí en una hora. No, 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 no. Es dificilísimo gastarlo. Sí, pero bueno. Difficilísimo. Pero dinero da la felicidad. Pero bueno, de todas formas, mira... Pero si te puedes gastar el millón de dólares en un día. En lo que tú quieres. Pero mira, estuvimos en la calle preguntándole a la gente qué harían si se ganan la loto. Así que vamos a ver qué es lo que dice la gente. Sería interesante ver lo que el público dice. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué harías si te ganas la lotería? Bueno, eso es una pregunta acá emocionante. Emocionante. Claro. Yo creo lo primero sería estar seguro que tengo para un futuro. Estar seguro. Después, ayudar a los demás. Claro. Los más necesitados, pues. Ayudar a alguien que lo necesite o algo así. Pues para la familia. Ayudar a la familia. Compraría... Ayudaría a mis familiares. Pues compraría lo que necesitaran o ayudar a personas que necesitan. Ahí está. Por eso que no se ganan nada. Claro. Porque está todo el mundo ya despilfarrando el dinero que no les ha llegado. Que no les ha llegado todavía. No, pero hay un... Mira, yo me volvería bien coda. No, hay un tono de solidaridad en la humanidad todavía, ¿no? Oh, sí, sí. Porque todos quieren ayudar a alguien. Bueno, se empieza por la familia, pero también, pues, a alguien amigo. Mira quién se asomó. ¡Vecina! Hola, señora. ¡Vecina! ¡Hola! ¡Me gané la loto! ¡Me gané! ¿Qué te va a ganar la loto? ¿Te la ganaste? Sí, me la gané. Te ganó fue un raspadito de 50 dólares. Y que mira, ¿y qué te ganaste? Dice que un raspadito es lo que te ganaste. ¿Es verdad eso, no? Un raspadito de 50 dólares. ¡Me gané! ¡Me gané a Ricky! ¡Es el premio gordo! ¡Es el loto de 100 millones! Te ganaste el premio gordo. Es el premio gordo. Es diferente. Es el premio gordo. Sí, es diferente. ¡Ay, qué gozo, qué gozo me dan! No, 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 te ganaste al gordo. ¿Y dónde lo vais a celebrar? Yo, si me gano la loto, yo entonces me voy de viaje con Ricky Martin. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Ah, bueno. Creíamos que era con Ricky Taveras, ¿no? ¿Y para dónde vas? No, Ricky me lo llevo para después. Ah, bueno. O sea, que va con Ricky Martin. Ese es después del postre. Con el chocolatito me lo como como el postre. Estás acabando, vecina. Sí, sí, pero ¿para dónde te vas de viaje? Cuéntanos, vecina. Bueno, yo estoy de viaje. Me gustaría ir allá a las montañas de Rusia. A mí me encanta Rusia. Yo soy rusa también. ¿En las estepas? Dirás, en las estepas rusas. ¿Rusia o Rusia? Montañas, montañas. Están en el sur. Estamos para las montañas rusas. Ah, las montañas rusas. Sí, y después... Y después le compro unos trajecitos aquí a estas dos chicas porque parece que no saben vestirse bien. No me digas. Ah, qué gracia. Aprovecha y nos traen más cositas, ¿no? ¿Te podemos hacer una vista? Sí, sí. Yo le llevo. Mira, yo tengo el clóset mío aquí. Ustedes pueden entrar y pueden coger el clóset mío. Bueno, pues mira, ella es generosa. Bueno, nos vemos, vaya. Oiga, ¿tienes zapatos de tacón así? A los vecinos. Se le queman los tostones. Sí, sí, sí. No, qué tostones, ni qué tostones. Sí, ella hace tostones a toda hora. A toda hora, ¿no? A toda hora. Sí, a toda hora. Mira. Mis zapatos son Michael Kors. No, tus zapatos son los zapatos bellos, oye, fíjate. Bueno, amigos, esto es la lotería. Así que no va a tener un zapato solo. Vamos allá, finalizar. Yo te aseguro que este fin de semana, como es un fin de semana largo, alguien se gana la lotería o el Powerball. Porque siempre da la casualidad que nadie lo gana y cuando llegan estos fines de semana largos o feriados, alguien se gana. No será que hablar algo. Lo más importante es que hay una solidaridad y que nos quedaríamos algo para asegurar nuestro futuro y el de las personas que amamos. Pero una parte, y eso es lo más importante, se ganaría para otras cosas. Se acabó el show de hoy, pero mañana a las 7 de la mañana vamos a tener un show especialmente preparado para todos ustedes, desde Orlando hasta Tampa. Ustedes no se lo pueden perder porque tenemos también invitados especiales. Ya estamos en Florida Central. Sí, señor. Y bueno, esto, mañana vamos a visitar Daytona Bici en el segmento de viajes, así que vamos a saber todo lo que tienen que ofrecernos en esa bella playa. Y enviarnos toda la información. Y también sus fotos con su nombre, fecha de cumpleaños y ciudad donde vive para info arroba buenosdiaslatino.com. Así mismo. Bueno, amigos, pues muchísimas gracias por haber sintonizado MiraTV y les vemos mañana. Hasta mañana. A las 7.1. Voy a caminar así con los codos. Adiós. Bye. Chao, feliz día. Chao.